Tiene que ver también con la atribución de la Junta General Ejecutiva, que tiene que dar paso al tema de la organización y al tema de la coordinación con las juntas locales para organizar la elección del Poder Judicial. Y en el caso del capítulo séptimo, plantea la atribución de la entrega de constancia de mayoría y declaración de validez de la elección. Habla pues entonces en el numeral 1 del 534, lo que tiene que ver con la entrega de la constancia de mayoría, la emisión de la declaración de validez y también cuál es la instancia para resolver las impugnaciones que puedan presentarse. Es fundamentalmente lo que se refiere, lo que presentamos en la reserva y que hicimos entrega. Sería cuanto.